En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo Levántate mi hermano, mi hermana, no temas, no desmayes Porque yo estoy contigo, dice el Señor en su palabra Conmigo, dame fuerza, para poder vencer A Satan que me persigue, y sin ti no podré vencer A Satan que me persigue, y sin ti no podré vencer Oh Dios mío, dame fuerza, dame más fe y dolor Solo en ti hay vida eterna, no hay otro modo Solo en ti hay vida eterna, no hay otro modo Te necesito Señor, dame de tu fuerza, alumbra mis pasos con tu palabra Hazme escuchar tu dulce voz, guárdame del mal y del peligro que hay alrededor Y sin ti me persigue, y no quiere que yo sea feliz Y yo quiero alabarte, y gozar de felicidad Oh Dios mío, dame fuerza, dame más fe y dolor Y yo quiero alabarte, y gozar de felicidad 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 No hay otro como tú Este camino es muy difícil Si tú no vas conmigo Por eso quiero caminarlo contigo Contigo supero los obstáculos Paso las pruebas Y tengo la satisfacción de la victoria